La Catedral de Valencia acogió la celebración del Cuerpo y la Sangre de Cristo, cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades frente a la pandemia y con una programación de actos limitada por la situación sanitaria. El Cardenal Cañizares hizo un llamamiento a celebrar la fiesta del Corpus con verdadero sentido de adoración y a manifestar el amor a los más pobres y necesitados. Esto es el Día del Corpus, aunque con menos esplendor externo que otros años nos celebramos con la misma fe y con el mismo deseo de que ese amor esté en nosotros y nos haga amar a todos como él nos ha amado, especialmente a los más pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los que están pasando mal en estos momentos, a los que piden nuestra ayuda y demandan nuestra compañía y nuestro consuelo. Tras la misa tuvo lugar una sencilla procesión eucarística con el Santísimo Bajo Palio por el exterior de la Catedral, con la que se reemplazó la tradicional procesión por las calles del centro de la ciudad suspendida por la pandemia. Esta procesión, autorizada por la delegación del Gobierno, estuvo encabezada por el arzobispo, seguido por el cabildo de la Catedral y precedida por los sirialots de Amix del Corpus. El recorrido comenzó con la salida de la Catedral por la Puerta de la Almoina, transcurrió por el pasaje de Emilio Aparicio Olmos, Plaza de la Virgen, Plaza de Manises, Calle Caballeros y, de nuevo, Plaza de la Virgen, dirigiéndose hacia la Puerta de los Apóstoles para volver a entrar en la SEO. Precisamente el pasado jueves, día de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el canónico celador del Santo Caliz y vicerector de la Basílica de la Virgen, Álvaro Almenar, fue el encargado de pronunciar el tradicional pregón del corpus en la Catedral. Por su parte, la Asociación de Amix del Corpus entregó el viernes a distintas autoridades civiles, religiosas y militares de Valencia, los tradicionales poméis del corpus, y desde el mismo día permanece expuesto en la Plaza de la Virgen el Monumento de Arte Floral que representa el Santo Caliz. Gracias por ver el video.